¿Tienes hambre? Mucha. Te voy a hacer una recomendación. A ver, venga. Ahí está. Esto que tiene usted en pantalla no son panes de muerto. Son las auténticas y originales gordimuertas. Estas creaciones de Doña María nacieron el año pasado en plena pandemia y su originalidad ha llamado mucho la atención. En familia estábamos pensando hacerla por lo mismo que estábamos pasando la pandemia y quisimos hacer algo nuevo, innovar algo nuevo. Entonces, de ahí salió eso de la gordimuerta. Bueno, sí, aparte es el sazón que hacemos aquí en casa. Ya la gente de aquí ya nos conoce. Es el que dicen que por el guisado. Tiene muy diferente el sazón. Se pueden pedir con o sin queso. Y se acompañan de una salsa de chile morita o verde de serrano con habanero o combinados para los amantes del picor. Uy, deliciosas, ¿eh? De lo mejor. Un buen experimento que ha dado muy buen resultado. Tienen mucha clientela y están muy buenas. Las recomiendo. Usted puede encontrar estas delicias en el rinconcito mexicano, ubicado en el cruce de San Juan, Sarabia y Malbón, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Escavozalco. No deje de probarlas, ya que son únicamente parte del menú esta temporada de muertos. Con imágenes de Gabriel Ortega, Ernesto Guzmán, Telediario Ciudad de México. ¡Sí, quiero! Me abriste el apetito durísimo, qué bueno. Y las de bordillas de chicharrón son mis preferidas. ¿Sabes dónde son tus preferidas? Sí. ¿Las borditas? De chicharrón. Bueno, pues ahí está una opción y así le vamos a ir dando cosas porque hay un montón de cosas innovadoras, nuevas, de gastronomía, de fusiones. Y como se van acercando, conforme se van acercando las fechas, en este caso el Día de Muertos, ahí van inventando cosas, como se acerca la revolución van inventando cosas y así es muy, sacan muchas cosas. Muy atractivo y muy rico.